Este es un taxi de un dólar, y mi objetivo es conseguir comprar el taxi de 100 millones de dólares. Pero habrá muchas amenazas por el camino. Franklin se había quedado sin dinero, así que necesitaba encontrar un nuevo trabajo. Así que decidió meterse en el trabajo de taxista, pero solo tenía un dólar. Hola buenas, tengo entendido que vendes este taxi por un dólar, ¿eso es verdad? Sí, me estoy intentando deshacer de él. Si tienes un dólar, te lo puedo vender ya. Es un coche muy malo y prácticamente no atrae clientes. Y oficialmente tenía mi primer taxi, el taxi de un dólar. Aunque no sé cómo va a ir esto, la verdad que la apariencia no creo que arraiga a muchos clientes de buena calidad. Literalmente es un coche oxidado con un letrero de taxi. Pero conseguí mi primer cliente con este taxi de low cost. Vale, bien, pues tenemos nuestro primer cliente, a ver dónde quiere que le lleve con este vehículo. Quiero que me lleves al restaurante de hot dogs, ¿sabes dónde está? Sí, claro, yo te llevo para allá. Aunque no lo tenía muy claro, porque este taxi no tenía GPS. Bueno, nos vamos a tener que apañar sin GPS, así que ¿dónde estaba el restaurante ese? Creo que está por aquí a la izquierda, en el centro de la ciudad. Lo mejor de este vehículo es que puedo ir bastante rápido y no preocuparme de si le de algún golpe, porque ya está literalmente destrozado. Vale, vas muy rápido. ¿Cómo puedes conducir así siendo un taxista? A ver, tú quieres que te lleve al destino, ¿no? Lo más rápido posible, así que cállate. Vale, madre mía, casi nos chocamos contra eso. Sí, sin problemas. Mientras no te estrelles, no tendrás ningún problema. Vale, parece que es aquí. Espérate, ¿hay una manifestación? No, 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 espérate, ¿qué hace mi cliente disparando? Salir de aquí, que quiero comer en este restaurante. Espérate, que tiene enemigos mi compañero. Vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ayudamos o no le ayudamos? Bueno, yo quiero que me pague mi cliente, así que vamos a ayudarlo como sea. Acércate a él. Desde aquí no tengo buena puntería. Vale, si lo dice cliente, tengo que hacerlo. Vale, nos acercamos, estamos muy pegados. A ver si acaba ya con el enemigo y nos dejamos de tonterías. Madre mía, estos tíos no tienen nada de puntería. Parece que le voy a tener que ayudar yo. Vale, bueno, lo acabo de rematar yo. Bueno, ahora soy cómplice de lo que ha hecho este tío, pero como no tengo licencia oficial del taxista, no pasa nada. Y es que el dueño del local agradeció que le hubiéramos quitado toda la manifestación. Muchas gracias, me habéis quitado de un problema y tú eres taxista, ¿verdad? Sí, ahora estoy empezando como taxista, pero como ves no tengo un buen vehículo aún. No te preocupes, si trabajas para mí tengo un vehículo que ofrecerte de taxista. Perfecto, eso me viene genial. Y el jefe me enseñó el coche que tenía guardado para su negocio de taxis. Este taxi es para ti, simplemente me llevaré comisiones por todos los clientes que tengas. Vale, eso me vendría muy bien. Además, este taxi yo creo que ya es mucho mejor y va a traer más clientes. Así que ¿por qué no aceptarlo con la chatarra de taxi que teníamos? Y ya hemos conseguido el primer cliente, vale, vamos a por él. Bueno, espérate, que no me cargue el vehículo nada más empezar. Pero con este vehículo ya se nota la aceleración y que se conduce mucho mejor que el otro. Y por aquí se encuentra, vale, espérate, ¿esa no es la esposa de Michael? Pues sí, parece que sí, así que vamos a tener que transportar a la esposa de Michael. A ver a dónde quiere ir. ¿Frankie, ahora tú eres taxista? Sí, estoy empezando en este negocio, así que me vendría bien tu ayuda. Bueno, me sirve, simplemente quiero que me lleves al banco central. Pues perfecto, vámonos cuanto antes, yo te llevo. Vale, pues vamos a darnos pizza, no podemos decepcionar a nuestro cliente. Bueno, este vehículo la verdad que no me gusta mucho como gira, pero acelera bastante bien. Simplemente tenemos que ir en línea recta y ya, no, 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 espérate. Vale, me lo acabo de dar de un golpe. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo conduces tú? Te estás cargando todo. Al final me voy a bajar de este taxi y no te voy a pagar nada. Vale, lo siento Amanda, simplemente estoy aprendiendo a conducir este nuevo taxi que he conseguido. Vale, no, espérate, esto no quería hacerlo. Ah, ¿pero qué estás haciendo? Me quiero bajar de inmediato. Vale, pero ¿y este quién es? Que me acaba de chocar, parece que tenemos un enemigo. Maldito taxi, pero aprende a conducir, estás chocando a todo el mundo. Vale, tenemos que huir, parece que estamos ganando enemigos y espérate, no me choque más, no me lo puedo creer. Un choque más y me bajo del taxi, te lo prometo. Tenía dificultades conduciendo este taxi de 100 dólares, pero próximamente se lo recompensaría a mi cliente. Vale, ¿qué está pasando? Parece que hay un atraco en el banco. No, no, Frankie, no te acerques, tenemos que huir. Vale, no me quedaba otra, tenía que atropellarlos o si no empezaría a disparar a todo el mundo. Y ahora me están disparando a mí, vale, tenemos que cubrirnos. Vale, Amanda, quédate detrás de este camión, yo me ocupo del resto. Allí empezó el tiroteo contra los ladrones del banco. Vale, tenemos que acabar con todos, parece que no son tantos como parece. Hemos acabado con bastantes con el atropello del coche, así que bastante bien. Espérate, por aquí atrás, parece que están aquí. Tenemos que tener cuidado de que nuestra clienta no salga herida. Vale, acabamos con ese y parece que no quedan muchos más. Vale, y queda este último que está a punto de disparar a nuestra cliente. ¿Estás bien, Amanda? ¿Has recibido algún tiro? No, simplemente estoy asustada, pero me has protegido muy bien. Como taxista no sirves de mucho, pero esto te lo tengo que recompensar. Así que después de ir al banco, Amanda me llevó con Michael. Vale, según me ha dicho Amanda, tiene una recompensa para mí. Vamos a ver qué es lo que dice Michael. He visto que has protegido a mi esposa, así que tengo una recompensa para ti. Toma mil dólares para empezar tu negocio de taxista, creo que te irá bien. Bueno, como taxista no sirve mucho, pero me ha protegido, así que se lo merece. Bueno, supongo que gracias. Esto me va a servir para un siguiente taxi. Así que le dejé el vehículo al dueño del restaurante y me dirigí a comprar el siguiente que me había ofrecido Simeon. Este es el taxi el cual te puedo ofrecer. Es un taxi muy potente que te servirá para conseguir muchos clientes. Vaya, sí, la verdad que pinta muy bien, pero el precio parece muy bajo para lo que es el vehículo, ¿no? Sí, es que lo he comprado hoy y, bueno, ha sido muy barato para mí. Eh, espérate, ¿están disparando? No me lo puedo creer. ¿Cómo me han encontrado? Devuélvenos el taxi que nos ha robado. Con razón estaba tan barato el taxi. Es un taxi robado. Y parece que los dueños del taxi han venido a recuperarlo. Pero ¿cuántos son? Hay muchos armados. Vale, parece que van con un chaleco antibalas porque está costando mucho acabar con ellos. Vale, espero que no quede... Vale, espérate, está viniendo uno. Sí, efectivamente, acabamos con este y hay otro más. Parece que Simeon no hizo bien robando el taxi este. Se ha metido con personas muy peligrosas, así que será mejor que nos llevemos el vehículo. Vale, nos robamos el taxi. Están viniendo más tíos. Vale, esto está siendo un peligro. Espérate, ¿pero cómo driftea esto? Parece que es un taxi que literalmente sirve para derrapar. ¿Pero qué es esto? Bueno, supongo que esto a los amantes del drift le gustará, ¿no? Espero que tenga clientes de esos. Finalmente conseguí huir con mi nuevo taxi, que era un taxi de drift, pero próximamente llegaría más competencia. Vale, pues tenemos un cliente, vale, ¿pero qué es este taxi que está viniendo? Oye tú, sal de nuestro terreno. Ese cliente es nuestro. No te voy a dejar que te lleves a nuestros clientes. Vale, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos el cliente o aceleramos? Vale, creo que la opción correcta es acelerar y seguir. Tenemos que despistar a este tío y mientras tanto llegaremos al destino del cliente. Vale, lo siento cliente si te asustas mucho de la velocidad, pero tenemos que despistar a un tanque taxi que nos está persiguiendo. De momento lo hemos dejado bastante atrás al taxi, así que no hay problema. Pero ese taxi no pararía hasta encontrarme. Vale, no me lo puedo creer que lo tenemos detrás otra vez. Qué tíos más pesados. Así que vamos a tomar un atajo, vamos a ir por aquí, pero ¿cómo driftear este coche? Derrapa demasiado para ser un taxi. Así que bueno, nos queda otra. Tenemos que seguir recto. Tenemos que llegar al destino del cliente. Quiero bajarme del vehículo. Párate aquí. No quiero que me pase nada. Lo siento, pero ya eres mi cliente, así que no te queda otra opción que aguantar. Ya queda muy poco trayecto. Aunque quedaba muy poco trayecto, el tanque llegó a su destino. Bien, parece que hemos llegado al destino. Ya te puedes bajar cliente. Pero espérate, quédate mejor en el coche porque creo que está viniendo el tanque. El tío no nos va a dejar ser taxistas, así que tenemos que acabar con él. Vale, si me apoyo aquí quizás puedo tener mejor cobertura. Vale, sacamos el arma y vamos a empezar a disparar al conductor, que parece que es el enemigo. Bueno, espérate, pero también hay un tío en la torreta. Tenemos que acabar con él. Vale, ese está más blindado. Parece que tiene un chaleco antibalas porque no le hacemos daño. Vamos, dispara. Vale, hemos acabado con él. Pero tenemos que darnos pisa. ¿Qué hacemos? ¿Nos llevamos nuestro coche o le robamos el tanque? Vale, creo que sea. No, espérate, que hay un tío dentro conduciendo el tanque. Vale, tenemos que llevarnos este taxi. Creo que es la mejor opción, así que vamos a robarlo. Vamos, vamos, ahora que no se da cuenta. Vale, lo tenemos. Eh, detente, pero ¿qué haces robando mi tanque? Y ahí conseguí robar un taxi de un millón de dólares. Vale, parece que este tanque taxi va demasiado rápido. Pero no sé cuánto legal es llevar esto con los clientes. Estaba claro que este taxi no era muy legal hasta el punto que la policía acabaría arrebatándomelo. Así que quedé con la mar para enseñarle mi nuevo taxi. Pero acabemos metidos en un lío. Eh, espérate, ¿qué está ocurriendo aquí? Parece que tienen un policía de rehén. Vale, no sé qué está ocurriendo, pero parece que tienen un policía y vamos a ayudarlo. Eh, ¿tú quién eres? Vale. Acabamos de empezar el conflicto. Tenemos que proteger al policía, vale. No sé cómo vamos a hacerlo. La mar dispara. Tú dispara contra todo lo que tenemos aquí. Eh, policía, ya estás a salvo. Estás herido. Espérate, que hay un tío atrás. Vale, parece que quedaba este último. Vamos, tenemos que acabar con él. Pero que lleva un casco que no me deja dispararle. Vale, bien, hemos acabado. Espérate, ahí al fondo hay otro. Vale, parece que acabamos con él y ya lo tenemos. Ahora sí, señor policía, ¿se encuentra bien? Sí, muchas gracias muchacho. Has conseguido salvarme la vida. Pero lo siento, ese taxi no lo puedes usar. Es demasiado peligroso. Así que ven que tengo algo para ti a cambio. Como muestra de agradecimiento, la policía te ha dejado este taxi que tienes ahí al fondo. El de la izquierda, ¿de verdad? Vale, muchas gracias. Bueno, hemos perdido el tanque que teníamos, pero ahora tenemos uno completamente diferente. Vale, estas ruedas parecen de tanque y esto es muy bueno. Lamar, ¿tú cómo lo ves? Sin duda hemos hecho una buena acción, así que te lo mereces. Muchas gracias, pero entonces ya es hora de probar este taxi. Vale, pues vamos a comprobar qué tal va el taxi. Con estas ruedas me da la sensación de que es un taxi que puede ir por todo tipo de terrenos. Como por esta rampa, a ver qué tal vale, vale. Eh, vaya salto acabamos de pegar. Espérate que, bueno, acabamos de caer encima de dos coches. Pero vamos, este tanque se mantiene bastante estable y, bueno, eh, va bastante rápido para lo que es. Pero me tocaría dar la misión más complicada hasta ahora de taxista. Tenía que recoger a una persona en el Monte Chiliad. Gracias por recogerme, la verdad que no me apetecía bajar la montaña. No, sí, ya lo veo. Bueno, ahora tenemos que bajar con este vehículo todo el Monte Chiliad. Y parece que hay rocas que puede causar una avalancha, así que tenemos que tener cuidado. La verdad que esto me lo va a pagar caro, porque los desperfectos también me los va a pagar, yo creo. Vale, nos vamos a cargar el coche prácticamente bajando esa montaña. Pero bueno, no hay problema, mientras lo pague el cliente... Sí, tengo bastante dinero, así que te podré pagar bien el viaje. Bueno, eso me deja más tranquilo, vale. Pero hemos cuidado con los peatones estos y las rocas, vale. No nos queda otra que chocarnos contra ellas y estamos causando una avalancha. Bueno, menos mal que no nos caen a nosotros las piedras. Pero cuidado como haya algún NPC o algo. Vale, seguimos en camino. No, 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 espérate que me voy a caer. Vale, controlamos el vehículo. Parece que no, 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 no lo estamos controlando. Se nos está cayendo el vehículo. Madre mía, eh, nos estamos cargando el taxi. Bueno, esto es una forma de bajar la montaña también. No, madre mía, esto está siendo muy divertido. Así me gusta más bajar la montaña. Vale, creo que tenemos un cliente bastante loco que esto lo está disfrutando. Bien, bien, hemos conseguido hoy de vuelta llegar al camino de la montaña. Pero espérate que no lo volvamos a perder. Vale, tenemos cuidado, controlamos el vehículo. Vale, nos vamos a volver a caer, no me lo puedo creer. Aunque sea un taxi todoterreno no podemos ir tan rápido y lo estamos comprobando. Bueno, nos comemos el árbol y más daños para el taxi. Tú tranquilo, tú sigue conduciendo que yo lo pagaré todo. Bueno, más te vale porque literalmente me estoy cargando mi taxi. Y creo que vamos a llegar de esta forma. Finalmente conseguí bajar a mi cliente debajo de la montaña. Por lo cual me dio una propina que no me la podía creer. ¿Un millón de dólares simplemente por bajar la montaña? Vale, ese tío literalmente está muy loco. Así que decidí volver con Simeon a comprar el siguiente taxi. Vale, Simeon, no quiero más problemas. Así que véndeme un coche que de verdad sea tuyo. Sí, sí, ya lo he solucionado todo. Este superdeportivo que tienes aquí es todo nuevo. Un millón de dólares por este taxi. La verdad que creo que lo merece. Así que vamos a comprarlo. Vale, ¿cómo acelera este taxi de un millón de dólares? Vale, se mueve de una forma muy extraña. Vale, ¿y qué acelerón tiene esto? Vale, se nota que esto es un coche eléctrico porque no tiene ningún sentido. Es un poco raro cómo se mueve el vehículo, pero sin duda se controla demasiado bien. Esto para llevar rutas complicadas y rápidas va a ser una locura con este taxi. Y bueno, creo que me debía haber puesto el cinturón. Y con este taxi conseguí contratar a alguien muy famoso. Hemos llegado al punto que ahora vamos a llevar a Cristiano a su casa. Vale, esto no tiene ningún sentido. Este taxi nos va a traer muy buenas oportunidades. Sí, quiero que me lleves a mi casa, pero ten cuidado que hay muchos enemigos fuera. Bueno, parece que no es la primera vez que le pasa en esta ciudad, así que tenemos que tener cuidado. Vale, sí, efectivamente, le estaban esperando aquí fuera. Vale, pero con este coche aceleramos y no hay ningún problema. Con razón nos ha contratado a nosotros. Parece que le han hecho una emboscada y están yendo a por él. Así que tenemos que conducir muy rápido y, vale, más enemigos por aquí. Tenemos que tener cuidado. Y, espérate, ¿eso ha sido un tanque? Vale, nos están y parando bombas incluso. Menos mal que este coche es muy rápido y se maneja muy bien, porque si no, no sé cómo escaparíamos de esta. Vale, no puedo checarme aquí, vale. ¿Cómo hemos atropellado a ese tío? Vale, estamos muy cerca de la casa. Espero que no quedan enemigos por aquí. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y, pero cuántos vehículos hay aquí? Parece que están todos los enemigos esperando en la casa. Vale, bien, bien. Hemos conseguido llegar a casa y parece que Cristiano está bien. Cristiano, viendo que tenía la ambición de conseguir mejores taxis, decidió regalarme uno personalizado. ¿De verdad me vas a regalar este Super Lamborghini de taxi? Sí, tómalo como un regalo por tu gran esfuerzo de escapar de los enemigos. Bueno, pues nos han regalado este Super Taxi de Lamborghini que probablemente esté valorado unos 50 millones probablemente. Eh, espérate, estoy escuchando algo fuera. ¿Qué es este vehículo? Eh, no, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Tú has estado quitándome todos los clientes, así que ahora voy a acabar con tu coche. Vale, tenemos un enemigo, parece. Y parece que va en serio porque tiene literalmente cohetes y eso está demasiado blindado. Las balas no le hacen nada. Vale, no me quiero cargar tanto en Super Taxi este, pero este tío va a hacer lo posible para destrozarlo. Así que no sé si pelear contra este tío o literalmente huir, porque las balas no le hacen nada a través del cristal. Tranquilo, no huyas tanto que ese taxi va a acabar destruido, así que no te preocupes. Vale, este tío va en serio y parece que está muy enfadado conmigo. Escapar de este tío no va a ser nada fácil porque literalmente puede dar super saltos hacia mí. Así que no me queda otra que sacar el RPG y destrozarlo. Pero, espérate, ¿está blindado contra RPGs también? Vale, ya, ahora sí que no sé cómo acabar con este. Vale, ha estado demasiado cerca, casi acaba con nosotros. No, 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 espérate, está directo. Madre mía, los RPGs nos están rozando. Creo que no hay forma de acabar con este vehículo, así que creo que la mejor opción va a ser huir. Vale, vale, corre. Eh, ya nos ha destrozado una puerta de este Super Lamborghini. Y eso no me gusta nada. Y no nos queda... Espérate, que ya está aquí de verdad, pero ¿cómo salta este vehículo? Y nuestro vehículo no está preparado para este tipo de montañas, lo estamos destrozando aún más. Vale, vale, corre, ahora sí que estamos en nuestro terreno. Ahora podemos escapar mucho mejor con la velocidad que tiene este super taxi. Bueno, espérate, no me quiero chocar tanto. Pero finalmente conseguí escapar de mi enemigo y vendí el vehículo de Cristiano. Por simplemente ser de Cristiano, conseguí 100 millones por él. Por lo cual pude pedir el taxi más caro que había. El taxi de 100 millones de dólares. Pero parece que los enemigos sabían de la entrega de mi vehículo. Vale, tenemos un problema. Los enemigos han capturado nuestro vehículo. Parece que nuestro vehículo se encuentra en ese container y está bastante protegido por gente. Pues nada, tendremos que recuperar nuestro vehículo. Acabamos con esos tres de ahí arriba. Ahora disparamos a los que están en el container que están protegiendo el vehículo. Vale, tenemos que darnos prisa antes de que se lo lleven. Si no conseguía darme prisa, acabarían robándome el vehículo. Nos están disparando de todas partes, así que nos subimos al vehículo y vale, vamos a acercarnos al vehículo. Bueno, mejor vamos a ir por aquí y nos ponemos al lado de los containers. Vale, desde aquí tenemos mejor cobertura que antes, así que ahora podemos acabar bien con los enemigos. Y con este arma mucho mejor, vale, hemos destruido un vehículo de los enemigos y me están disparando de todas partes. Vale, ¿dónde están? Vale, están arriba, no me había dado ni cuenta. Vale, acabamos con esos de ahí arriba y ahora parece que tenemos otro aquí atrás. Vale, no quedan muchos... Bueno, sí, sí que quedan enemigos, pero bueno, vamos a solucionarlo rápido. Vale, hemos acabado prácticamente con todos, pero estoy escuchando a alguno que... ¿Dónde está? Vale, lo he visto creo. Ah, aquí está, vale, hemos acabado con el arma explosiva. Corre, corre, tenemos que llevarnos el vehículo, ahora van a venir más enemigos. Vale, ¿qué es este vehículo que acabamos de comprar? Vale, sin duda se nota que es el taxi de 100 millones. Simplemente fijaros lo rápido que va y bueno, la estética de... Bueno, espérate... Menos mal que el vehículo es bastante resistente porque no me lo quería cargar. Habiendo empezado por el taxi de un dólar, conseguí el taxi de 100 millones. Ahora comenta cuál es el taxi que más te ha gustado.